José Luis Espúlveda, ¿qué cambio más grande? Primer tiempo muy ordenados, muy bien, segundo no tanto. ¿Qué pasa, que a lo mejor un poquito bajo en físico? No, porque ha sido al principio, ha sido cinco minutos que hemos tenido mal, con la lesión del segundo jugador y los cambios que nos ha trastocado un poquito, muchos cambios en la misma posición. Y bueno, hemos tenido cinco minutos mal y ellos lo han aprovechado y luego ya el partido pues ya era muy complicado. Se tenía un poquito de respeto deportivo lógicamente al Pedro Ñeras, un enemigo reciente que no lo conocíamos y que llevaba la trayectoria igual que la del Villarobledo y vuelvo a insistir, en la primera parte habéis demostrado ser un equipo muy, muy bien situado y puesto en el terreno de juego. Sí, nosotros tenemos que trabajar los 90 minutos como en el primer tiempo, en el momento que tienes un error como en el primer gol o las lesiones que nos has trastocado, los futbolistas que tiene el Villarobledo arriba nos perdonan. Eso teníamos muy bien controlado al 9 y la primera que ha tenido gol y tiene a Sapituli, tiene a Villatoro que tiene jugadores de una gran calidad, tácticamente hemos estado muy bien, hemos trabajado muy bien. Nos ha fastidiado las dos lesiones y en la misma posición nos ha trastocado un poquito los planes y hemos intentado hacer lo mejor posible, hemos tenido nuestras opciones en el primer tiempo de hacer gol, en el segundo tiempo con el 2-0, dos paradones de Javi, pero bueno, el equipo, yo no puedo pedir más al equipo, lo da todo, es un equipo joven, era su primer partido aquí en este campo, que es complicado ante un gran rival y bueno, de los errores se aprende y lo que tenemos que hacer es levantar la cabeza y seguir trabajando, sabíamos que veníamos a uno de los equipos grandes de la categoría y bueno, yo no estoy de contento del equipo, yo creo que lo ha dado todo y cuando un equipo lo da todo hay que estar contento el entrenador. Bueno, eso siempre, vamos a personalizar precisamente en José Mari y Juan Carlos, ¿qué tienen? Claro, los dos la rodilla, José Mari estaba un poquito tocado últimamente del menisco y se ha notado también algo raro y Juan Carlos otro golpe en la rodilla, entonces ya muchas veces ya no es perder, sino que hemos tenido tres bajas, la última de Óscar, que ya había hecho los tres cambios también, hemos jugado con los últimos 15 minutos, o sea, ha sido una desgracia en ese sentido, porque perder se puede perder en este campo, pero lo peor son las lesiones para los próximos partidos. Ha habido muchos ratos que habéis dominado el partido territorialmente, pero no había mordiente, José Luis, ¿qué pasaba? Es que es complicado, es complicado, es complicado, arriba es donde los equipos grandes tienen los jugadores un poquito más de nivel, el Villarro tiene grandes jugadores arriba y nosotros, pues son chavales jóvenes, con ganas, con ilusión, pero es normal que por su juventud y por venir a este campo y por jugar en tercera división, pues nos va a costar hacer goles. Nosotros tenemos que seguir la línea de ser un equipo fuerte defensivamente y aprovechar, hoy hemos tenido tres ocasiones, no hemos estado acertados y aprovechar estas ocasiones que nos van a venir cada partido. Muy ordenados, muy ordenados atrás, una defensa muy alta, pero por ser alta precisamente no eran lentos, se anticipaban a todo. Hemos estado bien, bien en el sentido de anticipación, de estar encima de los rivales y hasta que nos ha venido el primer gol y luego muy rápido el segundo, pues ya te desarmas un poquito. El otro equipo coge moral y tú te vienes un poquito abajo, pero vuelvo a repetir, yo del equipo estoy muy contento porque tienen muy buena actitud, un equipo muy modesto y lo que tenemos que hacer siempre es competitivos, que es importante. Correr, correr, correr y luchar competitivos. Me ha gustado mucho la posición de algunos centrocambistas tuyos, Moya, nunca os gusta personalizar, pero a mí me ha gustado. Sí, Moya es un jugador de trabajo, incansable de estar encima del rival, son jugadores, son jóvenes, pero con una predisposición enorme, pero todos, Gabri, Charco, todos los que salen, son chavales jóvenes con una ilusión enorme y yo estoy muy contento con ellos. Pero con las lesiones de hoy, malas que arrastrabas, ¿cómo andamos de plantilla? Pues muy justo, muy justo para el domingo, porque Bustos se cayó también en el entrenamiento del viernes, se ha hecho un ejince y bueno, la plantilla muy justa. Ahora mismo tenemos cinco lesionados y estamos 19 en plantilla, entonces complicado, pero bueno, esto es el fútbol, vamos a ver si tenemos algo de suerte, ya no hay más lesiones y recuperamos algún jugador para el domingo. ¿Sorprendido del club periodo partido de Villarruedo o ya le conocías? ¿Tenemos visto por aquí algún partido? ¿Sorprendido? Sorprendido no, porque tiene muy buenos futbolistas, vamos a ver, son jugadores profesionales que entrenan mucho, en entrenamiento nos doblan, porque bueno, es el nivel que tienen, es un club grande dentro de esta categoría y es un club, un equipo hecho para estar arriba, las cosas como son, nosotros nuestra misión es 40 puntos, porque allá hemos sacado cuatro con dos equipos importantes, nuestra misión es 40 puntos y es donde nos tenemos que centrar, y partido a partido y luchar como hemos luchado y con buena actitud y ese es el trabajo del equipo. Hoy José Luis, aunque sé lo que, además ya me lo has dicho, ¿a quién había que tapar el Villarruedo? ¿A quién organizaba? Había que tapar al número 10, que lo hemos cogido bastante bien, las bandas con Villatoro y Pituli, pero aunque los tape bien, la calidad individual que tienen muchas veces desde Fordan y es complicado, ofensivamente es un equipo de mucha calidad. Y mucho respeto, porque también hay que decir que ha sido un equipo el tuyo muy limpio en el día de hoy, solo una tarjeta, alguna cosilla ha habido por ahí, pero bueno, tarjeta y muy limpio. Somos un equipo en ese sentido, que también a lo mejor muchas veces nos falta eso, ¿no? De hacer más faltas y parar más el juego, pero la juventud tiene esas cosas, tiene otras cosas positivas, pero en eso muchas veces se nota que son jóvenes. La osadía siempre es traicionera en la juventud, eso está claro, pero para eso estás tú, José Luis. Ya que yo soy veterano, sí. No, y de hecho el equipo siempre mejora, intenta mejorar individualmente, y bueno, vuelvo a repetir, con este equipo estoy contentísimo, porque subimos el año pasado, hemos empezado en la liga con tres equipazos que van a estar arriba, y bueno, sacar cuatro puntos de estos nueve puntos yo creo que es para estar contento. Lo que sí hay que intentar es siempre intentar mejorar, mejorar individualmente y colectivamente, y en eso estamos. En la estrategia habéis andado muy listos, porque José Luis le decía a sus hombres, sin falta, sin falta, porque sabéis que el Villarrobleo en estrategia es temible también. Son gente alta, a balón parado, tienen buenos pegadores, y bueno, siempre intentamos hacer las faltas menos posibles, porque son una acción ofensiva que te pueden hacer mucho daño. Aún así siempre hace falta porque el jugador te desborda y tienes que hacerlas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido no estamos mal normalmente. En la delantera pues tampoco ha estado mal, lo único que pasa es que lo que hemos dicho antes, la mordiente final, ese punch final ha faltado. Claro, es que los metros finales es donde los jugadores... Ahí está el nivel, por eso el jugador de arriba es el que se paga bien, ¿no? Y nosotros pues tenemos buenos chavales arriba, con ganas, con buena actitud, pero hay que reconocer que no te puedes comparar al día de hoy con los jugadores ofensivos que tiene el Villarrobleo, ni mucho menos. ¿Qué hubiera pasado si en la primera parte, como has dicho, ese gol hubiera entrado, porque ha sido una oportunidad muy buena? Luego, otra también de un hombre tuyo que le ha dado muy desviado hacia el córner y hasta incluso con el 2-0, las dos paradas seguidas de Javi López, ¿qué hubiera pasado? Claro, ahora ya es 2-3-0, pero... Nunca se sabe. Lo que está claro es que si hubiésemos estado acertados en esa y te pones por delante, igual es otro partido, o igual te ganan igual, ¿no? Pero bueno, el partido ha transcurrido así, lo que hay que hacer es sacar conclusiones positivas y nada más, a seguir trabajando. El centro-campo del Villarrobleo hoy no le habría dejado, sobre todo en la primera parte, que dejara fluidez al balón, porque si no, peligro. La segunda, ya lo que hemos dicho. Claro, le hemos dejado que los centrales sacasen el balón, pero luego en el centro-campo hemos apretado muy bien y ha sido un buen trabajo nuestro, no ha sido que ellos han estado mal. Hemos trabajado bien en ese sentido, hemos tapado lo mejor posible las bandas, que son muy peligrosas, hasta que ha llegado el primer gol. Y allá, pues, el equipo normal que se desarme un poquito y luego ellos, con la calidad que tienen, pues, que atagan el segundo y el tercero. O sea, José Luis, que hoy no ha venido el Pedro Ñeras aquí como un documento testimonial, sino que ha venido a jugar a fútbol. Hemos intentado hacer lo mejor posible, a ser competitivos, a intentar sorprender al Villarrobleo, no ha podido ser, y nada, felicitar al Villarrobleo que, con este ritmo que ha tenido, sobre todo el segundo tiempo y la calidad que tienen arriba, yo creo que es un equipo que va a estar, desde mi punto de vista, va a estar entre los cuatro primeros. Te voy a lanzar una, que ya veremos a ver qué me vas a contestar. ¿Algo de resentimiento porque has sido entrenador del Villarrobleo y ahora no eres el de las pedroñeras, o hoy venías a jugar a fútbol simplemente? Contentísimo de haber estado en Villarrobleo por mi trayectoria deportiva y laboral y encantado con la afición, nada, ni mucho menos. Ahora estoy en otra entidad, las pedroñeras, que llevo tres temporadas y muy bien, cerquita de casa, me tratan muy bien y hemos conseguido un ascenso y bueno, fenomenal de haber venido aquí, además de serle suerte, por supuesto. Era la respuesta que me esperaba y además no esperaba menos de ti, lógicamente un hombre deportista como tú. Y ya la última, pues aunque has venido veladamente diciéndolo durante la entrevista, ¿cómo has visto al Villarrobleo? Bien, bien porque tú puedes estar tácticamente bien, defensivamente bien, hacer las cosas muy bien, pero cuando te desborda un jugador como Pituli, o el 9, Juanma, o Villator, o cualquier jugador, es muy difícil y la calidad individual, eso es complicado de frenar, ¿no? Lo hemos estado durante muchos minutos, pero en el momento que desbordan alguno por banda o por centro, pues luego ya tienen superior numérica y es normal porque tienen más calidad arriba que nosotros y eso es así. O sea, un Villarrobleo que poco a poco tiene que conjuntarse, hay que darle tiempo, pero yo creo que este equipo, vuelvo a repetir, es un equipo que cuando pase tres o cuatro partidos va a ser, si no es primero o segundo, va a estar arriba por la plantilla que tiene, por los jugadores y tiene un técnico que sabe de fútbol, que lleva muchos años en esto de entrenador y por supuesto que con la afición que tiene, la entidad y en todos los sentidos es un equipo de arriba, pero seguro. Y luego a todos hay que añadirle que no lo hemos dicho los desdoblers de Fede, que Fede hoy la verdad es que os ha también traído por el camino en la morgura. Teníamos previsto que jugase Perona de lateral derecho, es central, y no sube tanto y Fede pues nos ha hecho, ha intentado subir más por banda y hemos tenido que trabajar más defensivamente. Al enterarnos pues sabíamos que nos iba a crear más problemas ofensivamente, pero bueno, esto es así, para eso tiene una gran plantilla el Villarrobleo, para que puede jugar cualquier jugador. Resumiendo, ya terminando José Luis, las pedroñeras cuanto antes los 40 puntos, luchar, luchar y luchar y al Villarrobleo le desean lo mejor. Por supuesto, nosotros el objetivo ya lo he dicho y no tenemos que tirarnos, vamos a ser conscientes del equipo que tenemos y del equipo modesto que somos y luchando y trabajando esperemos conseguir los 40 puntos y al Villarrobleo por supuesto que esté arriba, que seguro que lo va a conseguir. Muchísimas gracias, señoras, señores, José Luis de Púlveda, un señor como siempre. Gracias. A ti, muchas gracias.